Oigan, y bueno, ahora nos vamos con Adita. Adita, que vamos a ir para Nueva York, ¿no? Vamos a irnos para Nueva York y vamos a estar en contacto con nuestro querido Rodner Figueroa, que está listísimo para hablarnos qué va a pasar en este desfile tan esperado de Macy's. ¿Cómo están los preparativos? El 94 en este Día de Acción de Gracias. Bueno, maravilloso. Primero que nada, darle un feliz Día de Acción de Gracias a toda la audiencia de Telemundo. Y estamos súper emocionados porque en Nueva York ha vuelto a tener su parada a pesar de la pandemia y es algo que queremos nosotros compartir con ustedes y que estamos muy agradecidos. Es la número 94, como bien tú lo dices. Y a pesar, te cuento de Amaris, de que el día está lluvioso, la temperatura está en los 60 grados, así que el clima está increíble. En este momento hace nada, acaba de terminar su ensayo Jimmy Fallon de nuestra cadena hermana NBC de la apertura de esta parada que va a ser sensacional. Y por supuesto también nuestros artistas latinos van a decir presente aquí en este día histórico porque a pesar de que la gente no está en sus casas, perdón, no está en las calles para verlo, va a poder estar en sus casas disfrutando de esto que va a ser increíble. Va a estar CNCO, va a estar nuestra Carol G, va a estar Sofía Carson. Y de verdad que es increíble la energía que hay porque toda la gente que está trabajando aquí lo está haciendo con la misma ilusión como si hubieran esa millonada de personas que se apuestan en las calles todos los años para ver este evento que es una tradición y que gracias a Dios lo estamos pudiendo llevar a la casa de nuestros televidentes a través de NBC y Telemundo desde luego. Así que es muy importante, yo voy a estar acompañado de mi queridísima colega Nastasha Bolívar que se está embelleciendo para lucir extraordinariamente bien. Y por supuesto todas las carrozas más icónicas van a pasar por aquí, la de Snoopy que es la favorita mía. Rodner. La estoy esperando como cosa buena. Eso te iba a preguntar porque por lo general vemos muchos inflables cuando hacen el desfile, pero ¿estaremos viendo lo mismo en esta oportunidad? Exactamente igual como todos los años. Yo creo que quizás el momento más esperado va a ser ver llegar a Santa Claus en su carroza, eso es lo que todos los niños están esperando, sobre todo en este año que ha sido un año tan complicado, tan difícil, un año en que hemos perdido a seres queridos, que hemos perdido cosas que son vitales, pero que a la vez te das cuenta que cuando llega una tradición como esta, que nos logra reunir en familia a sentarnos alrededor del televisor mientras estamos cocinando nuestra comida del día Acción de Gracias, estamos disfrutando de esta maravilla de evento, te das cuenta que en la vida hay muchos motivos siempre para agradecer. Lo que hay que hacer es sentarse, detenerse, mirar a tu alrededor, ver a tus seres que están contigo y darle gracias a Dios que están aquí. Así que todas y cada una de esos globos maravillosos, el subfavorito, que no sé cuál será, esté pendiente, porque justamente por aquí, por la calle 34, en frente de Macy's, la vamos a ver pasar hoy en el día de Acción de Gracias. Así que va a ser un momento verdaderamente maravilloso. Yo estoy muy emocionado, es la primera vez que hago esto y me siento como un niño in a candy shop, en una tienda de caramelos. Ronner, estaremos todos sentaditos para ver nuestra cadena de Telemundo y ver cómo ustedes van describiendo qué es lo que va pasando por este desfile. Mira, ya acaba de llegar Nastasha. ¡Nastasha! Ven acá, preciosa, que acaba de... ¡Claro! Entra para que nos den saluditos. Todo comienza a partir de las nueve. Aquí está mi bella Nastasha. Hola, me levanté así, chicos, ¿ok? Por eso me demoré, porque me levanté y vine corriendo de una, pero estoy sumamente feliz y más que que estoy aquí con Ronner, la verdad, lo vamos a pasar increíble y más que estamos aquí en la calle 34, la calle de Milagros. Así es, hoy es el milagro de que la parada de Standsgiving se va a realizar, así que estamos muy emocionados. Y todo comienza a partir de las nueve, así que, Damari, yo sé que tú y Jessica Carrillo también nos van a estar acompañando, así que nos vemos muy pronto. Todavía te da la audiencia, gracias por acompañarnos en este día tan especial y que pasen un bonito día y acción de gracias. Les mando un besote muy grande y más adelante nos vamos a estar volviendo a conectar para poder presentar lo que será este desfile de Macy's que tan esperado y tan querido es, sobre todo porque lo vamos a pasar en familia. Así que un abrazo muy grande, reguárdense bien de la lluvia y el fresquito que puede estar haciendo por allá y más adelante nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Gracias.